Hola, bienvenidos, soy Prado. Bienvenidos, soy Prado. Hola, soy Natalia. Hola, soy Macarena. Hola, soy Prado. Y dentro de unos días serán dos más. La familia Torres Gómez es una de tantas castellano-manchegas que acogerán a jóvenes peregrinos de la Jornada Mundial de la Juventud. Dos italianas están a punto de llamar a su puerta y ellos las esperan con ilusión. Pues yo creo que va a ser una experiencia muy rica, muy enriquecedora para los niños y para nosotros. Poder acoger a peregrinos en nuestra casa va a ser una experiencia única. No todo el mundo tiene la posibilidad de acoger. En este caso van a ser italianos y, bueno, pues de compartir con ellos nuestra vida y encontrarnos con ellos va a ser muy positivo. No sabemos nada de ellos. Sabemos que en principio puede que sean chicas, porque es nuestra hija la que es voluntaria, entonces seguramente serán chicas. En principio nos dijeron a cuántos estábamos dispuestos a acoger. La casa puede acoger a dos personas. Si fueran tres tampoco habría ningún problema. Y bueno, pues nuestra casa siempre está abierta, entonces es estupendo que puedan venir. Con las jóvenes que lleguen a su casa, compartirán los días previos a la JMJ una experiencia que tampoco olvidarán sus hijos. Yo creo que van a ser muy buenos, tanto para nosotros como para ellos, porque intentaremos ayudarles en lo que necesiten o cualquier cosa. Y el tener a gente de otro país en tu casa, pues ya eso ya es divertido y tal. Y es que esta familia no se lo pensó dos veces. Fue casi inmediato, o sea que después de decirnoslo decidimos que sí, que queríamos participar. Surge la posibilidad en la parroquia, buscaban familias que quisieran acoger a peregrinos y nos gustó la idea, sobre todo el poder participar de lo que era la Jornada Mundial de la Juventus, que a nosotros ya nos pilla un poco mayores y cualquier forma de participar la encontramos muy positiva. Como ellos, también hay muchos jóvenes de la región que actuando como voluntarios del encuentro tendrán estos días visitas en sus casas. Ya lo sabía del verano pasado y nada, mis padres me dijeron que sí, que me apoyaron y cuando les dije que quería acoger también, me dijeron que sí. Cuando me lo dijeron me pareció una buena idea y lo pregunté en casa y no me pusieron pega para conocer más gente de otros lugares. Creo que es muy bonito que cuando tú abres tu casa te estás abriendo plenamente a las personas, sin conocerlas de nada ya directamente le das tu casa, que es posiblemente tu casa y tu familia, que son los bienes más preciados que uno tiene. Entonces eso me parece muy bonito y muy generoso. A Torralba vienen de Estados Unidos, aunque también podremos convivir con gente de Haití, de Brasil, de Venezuela, porque van a venir a los pueblos de alrededor. Y además de convivir con ellos, harán diversas actividades antes de acudir a Madrid el próximo 14 de agosto. Tenemos unas actividades del pueblo y luego de la diócesis en Ciudad Real y nos iremos a Campo de Cristana, pero antes aquí habrá actividades como por ejemplo una gincana, la piscina, cenas, barbacoas. Una recepción, algo de bailes regionales o algo así. Y luego pues hay un día a Ciprestal que es en Bolaños, con distintas actividades que se han programado a nivel a Ciprestal. Y luego aquí un día que hay de la parroquia, en la que estamos en el pueblo todo el día, pues tenemos oración por la mañana, tenemos alguna gincana para pasar el rato y que sea una ciudad deportiva, comida común, las hermandades han ofrecido para ayudarnos y gente diversa para estar con nosotros, en la piscina podemos estar. Todo el tiempo que pasen juntos será poco o mucho menos si se compara con los preparativos de este viaje tan esperado. Preparando la llegada, recogiendo dinero para ir a Madrid, mediante manualidades y vendiendo cosas, y preparando las actividades que vamos a hacer cuando vengan. Hemos vendido camisetas, hemos hecho sudaderas, hemos buscado patrocinadores, que varias empresas del pueblo nos han patrocinado bastante bien. Hemos buscado patrocinadores también dentro de las hermandades, sobre todo la hermandad de Cristo de Consuelo nos ha ayudado mucho y nos está ayudando activamente. Hemos hecho una tortillada, hemos hecho otro día una bizcochada, nos hemos vendido agendas, bolis, cualquier cosa que se nos ocurría. Con ello se demuestra que la religión también es cosa de jóvenes. Parece que siempre que se habla de iglesia, te imaginas el prototipo de chicas o chicos, pues un poquito conservadores o, no sé, un poco anticuados. Y a mí me parece que es muy compatible con la sociedad en la que vivimos, porque en cierto modo ahora mismo somos un poco los más originales, porque nos salimos un poco de la norma. Entonces, gracias a la organización de la JMJ, yo también he descubierto que nos lo pasamos muy bien juntándonos y es una forma alternativa de pasar el tiempo libre. Fran nos dice que todo va a ir bien e ilusión y empeño no les falta.